Muy buenas, me llamo José Juárez Mapardo, soy arquitecto, funcionario de la Junta de Andalucía y quiero exponer esta tarde y hablar sobre los cascos históricos, sobre los conjuntos históricos, cómo es el derrota, hablar de sus características, de sus problemas, de cómo necesitan un planeamiento específico que les dé y los organice, hablar de los problemas de vivienda, hablar de los problemas de su patrimonio y un poco reflexionar sobre esos espacios céntricos de las ciudades andaluzas y particularizaré un poquillo para la ciudad de Rota.